¿Quieres venir a trabajar rápido y fácil a los Estados Unidos? Yo soy el Dr. Pfister y estoy aquí para hablarte toda la verdad de inmigración de los Estados Unidos. La manera más rápida para venir a Estados Unidos a través de una visa de trabajo es la H-2A para trabajar especialmente en el campo. Gracias a la gran demanda, la gran necesidad de trabajadores en el sector del campo, el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a aprobarte esta visa. Para mayor información, comunícate con nosotros con el número de WhatsApp que lo ves ahí en nuestro perfil. Suscríbete ahora en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo episodio.